Ante un posible colapso de su sistema sanitario por el agravamiento de la pandemia, Sao Paulo, el estado más poblado y rico de Brasil, endureció las restricciones de movilidad y determinó la suspensión de las celebraciones religiosas y de los eventos deportivos, entre ellos el fútbol. Veamos el reporte de la Agencia EFE. Brasil superó los 2.000 muertos diarios de COVID-19 por primera vez desde el comienzo de la pandemia, mientras su presidente, Jair Bolsonaro, intenta paliar el desgaste provocado por su negacionismo, objeto de mordaces críticas de su rival político Luis Inacio Lula da Silva. Desde hace dos semanas, Brasil suma un récord tras otro de víctimas por el coronavirus, una trágica marca que confirma al país como el epicentro mundial de la pandemia un año después de que fuera decretada por la Organización Mundial de la Salud. El país sumó el miércoles 2.286 víctimas mortales en 24 horas, primera vez que supera las 2.000 desde el 12 de marzo de 2020, fecha en la que se registró el primer deceso en Brasil, y los científicos coinciden en que todavía no ha sido alcanzado el pico de la curva de una segunda ola más letal que la primera. El grave recrudecimiento de la crisis sanitaria y el lento proceso de vacunación han comenzado a pasar factura al líder de la negacionista ultraderecha brasileña en momentos en los que varios estados del país ya han entrado en colapso sanitario. Bolsonaro ha desdeñado en innumerables ocasiones la gravedad de la pandemia, ha tildado al coronavirus de gripecita, ha declarado que las mascarillas son cosa de maricas y criticado con rigor a los gobiernos regionales que han adoptado medidas para restringir el tránsito de personas y todas las actividades productivas a las que se opone por el efecto que tienen sobre la economía. El capitán de la Reserva del Ejército, de 65 años, también llegó a poner en duda la eficacia de las vacunas contra la COVID-19, la cual ya ha adelantado que no se aplicará, pero pareció dar un sutil giro, al menos momentáneo, coincidiendo con la vuelta al ring político de su principal rival, el expresidente Luis Inacio Lula da Silva, cuyas condenas por corrupción fueron anuladas y le abrieron la puerta para una candidatura de cara a las elecciones de 2022, en las que Bolsonaro probablemente buscará su reelección. Una de las mayores preocupaciones de las autoridades es el avance de nuevas variantes del coronavirus, que apuntan a ser más transmisibles y letales que la original. Brasil atraviesa por la fase más mortífera desde el inicio de la pandemia y viene registrando récords diarios de muertes. Recuerde que puede seguirnos en las redes sociales y continúe en sintonía con nuestra programación.